Buenos días a todos señores Hoy es martes, como si fuera sábado Mañana es fiesta, ¿vale? Aquí en Málaga solamente es fiesta Pero mañana estamos cerrados Vamos a ver, almejitas 6 euros Mejillones seguimos con los mellones gordos, buenísimo 3,50 al kilo Nuestras doradas seguimos con la misma calidad A 9 euros, españolas, no griegas Gambitas A 11 euros al kilo, son Descongeladas, aunque parezca fresca Yo lo digo todo Las cajitas siguen con la oferta de 10 euros La caja, y langostino Caja de langostino a 6 euros Caja de 28,32 piezas Que son langostinos gordos gordos Vamos a ver, atún Espectacular, ofertón Por C mañana fiesta, está a 16 euros Quien se lleve un kilo Se lo pongo a 14,50 Lo podéis congelar sin problema Calamares a 12 Nuestras rosadas a 13 Bacalailla a 5 Boquerones a 6, boquerones son Medianos tirando a gordo Sirven para todo Sardinas buenísimas de aquí de la costa 6 euros Chipirones a 8 Y aquí tenemos más atún Hoy oferta de atún Bueno, buenos días Buenas tardes Buenas noches Como siempre os digo Seguro a la hora que me veáis Aquí desde Cocina Casera Con Miguelito, Miguelito Habéis visto que hemos empezado el vídeo En la pescadería de mi amigo Dani ¿Eh? Pescadería el niño Buen pescado también Hoy vamos a hacer atún encebollado ¿Eh? Mira que atún no me ha traído para acá El atún tiene espectacular de vista Bueno, vamos a utilizar Una cebolla y media Que ya la tenemos aquí toceada En forma juliana 5 dientes de ajo Hecho laminita En lámina 2 clavos Y un poquito de Nuez moscada Que la vamos a masacar con el mortero 2 hojitas de laurel Un poquito de sal Un vasito de vino fino Esto es un poquito de caldo de mejillones Mío que me sobró Si no lo podéis sustituir por caldo de pescado O una pastillita de caldo de pescado Y un poquito de vinagre ¿Vale? Vamos a trocear el atún en dados Y vamos a empezar con la receta Bueno, ahí vais troceado Así de esta manera En daditos En un dadito de un dedo aproximadamente ¿Vale? Aceite de oliva Aquí Vamos a posar ya Las cebollitas y el ajo Ahí Nada más que los ajitos empiezan a dorarse ¡Pon! Sin llegado Nada más que nada Un minuto han echado No ha llegado La cebollita y media Para adentro Ahora Un poquito de sal Fuego medio Fuego medio Y vamos a trabarla Vamos a trabarla Vamos a dejarlo Para que no se nos queme helado Ni nada ¿Vale? Porque ya Al sudar la cebolla Ya el ajo deja de De quemarse Casi ¿Vale? Lo que hace es darle gusto Pues venga Vamos a posarla Mientras Vamos poniendo Vamos a sacar los dos clavitos Y Y la nuez ¿Vale? Bueno Cuando la tengamos Más o menos de esta manera El vasito de vino fino Esperamos Esperamos la mitad Que se evapore El alcohol Un poquito Le echamos las dos hojitas De la oré Y le vamos a asar El vasito de caldo De mejillón En este caso Si no Pues buscáis caldo de pescado O una pastillita de abecrén Disuelta en agua Dejamos este poquito Lo que hemos bajado En el mortero ¿Eh? Lo vamos a asar Así La nuez mosca De clavo Movemos otro poquito Bueno Cuando ya empezó a hervir otra vez Le vamos a usar El chorrito de vinagre Un chorrito Vale Movemos otra vez Y ya por último Le vamos a asar Un poquito de pimentón Que se me ha olvidado Pimentón dulce De deciroslo Para darle un poquito De color También funciona Y ahora metemos El atún después Porque el atún Tiene muy poca cocción ¿Eh? Entonces Ahí está Tampoco El atún Lo vamos a asar Pimenta Muy poquita sal Y vivienda Poquita sal Porque El caldito de mejillones Ya lleva ¿Ves? Ya ha empezado a hervir Otra vez Pues Ahora vamos El atún Tiene muy poca cocción Ahora lo vamos a asar Lo vamos a tapar Tres minutitos Y después Vamos a ver El resultado Lo tenemos aquí Lo esparcimos bien Bien esparcidito Y fuego medio Lo vamos a dejar Tres minutitos Y ya luego Lo vamos a abrir Y vamos a ver lo que pasa Bueno Después tres minutillos Vamos a dar otra vueltecita Que el atún Ya digo Se hace muy rápido Nada más Que pierda El color De alatún Ya Vamos a dejarlo Aquí Dos o tres minutitos Bueno Bueno Pasados dos o tres minutos Y como veis Esto ya está Casi en su punto ¿Eh? Buah Madre mía Que barbaridad Bueno Pues vamos a parar Que repose Mientras que reposa Vamos a presentarlo Esto ya está Que barbaridad La cosa más rica Bueno Antes de apartar Queréis comprobar de sal Pero yo creo que está Para la vista Perfecto Bueno pues ya está Aquí lo tenéis ya Emplatado ¿Eh? Un lado Encebollado Pero De máxima calidad Como digo yo ¿Eh? Animaros a hacerlo Mirad que plato Más sencillo Fácil ¿Eh? Muy nutritivo Que el atún Tiene muchas propiedades ¿Eh? Pues nada Venga Espero que haya gustado Mi receta Y que sigáis viendo El canal Y lo compartáis Hasta otra Adiós